Música Huyo impulsivo en la espalda y chuchan a llamadas sin darle pena Se despiende como agua mala, fuerte con desartimio y se desesplena Él dice esto, si es figura, todo conmocionado y en cine y beso No sufre de cabezuras cuando hay que confesar en de los más quesos Si esto no fuera ya, nadie nos salvará Y ahora que se atreva a hablar, le dan ¡Ta, ta, ta! Música Huyo y todo se estremece, viene la hija tonte pero no hay pisa El sol y el poder le ofrece y llega con despeño su tierna risa Así seguirá mandando, el pueblo no reprocha pero se calla Más él seguirá gozando, viene el reto de mi lucha cuando salga Él es como hoy pedirá gozar el carnaval ¡Huyo y todo se atreva! 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 ¡Huyo y todo se atreva!